Bueno, esta semana las cuatro participantes que quedaron para echar a una, obviamente, eran monólogos. La señorita Newman, de verdad le tocó a ella la temática hablar en el monólogo de tres minutos, que era solamente hablar de la Navidad. Compras navideñas. Compras navideñas. ¿Quién puede hablar de ella de compras navideñas? Pero entonces ella en la vida, en la vida, ha comprado absolutamente nada. No tiene amigos, porque amigos tenía, pero desde que le pegó la otra, nada. Ella juega al amigo secreto sola. Se saca ella misma y ni ella misma se regala. No podís ser tan periférica, hueona pobre. Micaela Callaghan, te invito y te reitero una invitación a hablar a Carlos Baxepo y tú hablas cuando yo no estoy. Hoy día te tocó la temática de hablar del caño. Eso era, ¿cierto? Un tema que tú dominas perfectamente, pero era una copia. Pobre posperrita de la Arianda Soddy. No pretendas ser ella, porque Arianda Soddy hay una sola en el país. Y ocupaste los monólogos de todas, fíjate. Y todas criticaron lo mismo. Que era una copia de la Dakardi de... Imagínate, osaste, como dice dicho la periférica de la Titi Bernal, osaste, ocupar a estos monólogos de la Angie Gray, que es una de las más aburrías de este reality. Voy a hacer una análisis científica, técnica de la Callaghan, personal, en tres palabras. Copiona. Una weona, pero desconocidísima. Y más encima, narigona. La vida se ensañó contigo, conche tu madre. La otra, fíjate, reina, se hace llamar ella, reina de los cafés con ser. La señorita que tiene un local ahí, pues que lo llena con cuatro besas. Porque eso es lo que hace, llenarlo con cuatro besas. Ella siempre critica que no saben hablar. Te toca una temática tan fácil, perrita. Verano sin polera. Obviamente, la producción y yo entendemos que tú no puedes hablar de eso. Porque para ese cuerpo, tú tendrías que hablar de las poleras de tu talla. Como Gonzalo Cáceres, como los Adikrishna. Esas juegas largas, patéticas, sin asunto. Venir a hablar de verano sin polera. La gente entendió. Un monólogo pobre, sin asunto. Está bien que tú asumas que tiene un cuerpo patético. Que jamás te vas a poder poner una polerita de esas mochas como hombre. O poder... Digan lo que digan. Que soy patúa, que uso calza. Pero puedo a mis 147 años. Tú apenas queda tienes. No quizás de los 50. Y ese cuerpo, perrita, Dios te dio... No un cuerpo. Un cuerpo. El porra es chuche tu madre. Porque soy amorfa. Eso soy. Vos soy la copia pobre de la caduca Molotón. Hasta la caduca se ve mejor que vos. Chacha recónche tu... Pero yo pienso que la Newman se merece... ¿Quién es la Newman? La Newman... ¿Quién la conoce? La Newman es un viejo pelado. ¿Chico? Un viejo chico que cuando hizo... Por favor que lo pongan. Cuando hizo ese... Ese que andaba desde Halloween. ¡Oh! Ahí me pareció verlo cuando fumaba pasta. Y ahí me quique en altospicio. Porque ayer una vez la pillé. Que nos hará la hueona. Te va a vender caño. Porque más encima esa es burrera. Trae marihuana en el hoyo. El caballero. Acá. Que anda descansa. Y se le nota el paquete. ¡Ay! Más encima, como si fuera poco. Anda con este... ¿Qué? ¿Quieres vulgar? Aquí se le cayó la Raquel Argantoña. Aquí se cayó. Porque no creo que la Raquel usen esta hueca. ¡Pero! ¡Pero que sí! ¡No! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡No! ¡Catiusa! ¡Ay, que extraordinario! Cuando me llevaste a mí a la Ariadna Zodi. A la Andrea Nogueira. ¡Ay! ¡Me vaya de jaco! ¡No! ¡Qué álcool! ¡No! 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 No, no pa' ti, no pa' ti... No, conchetumare... Se me va a caer el pico a pedazos! No, voy a tener que echar listos por... ¡Déjeite la galla más! ¡Eres una llanta! No mira... ¡Sueltas, sueltas! ¡Sueltas, sueltas! ¡Raaaah! Jorge, está acá, ve... ¡Mira! ¡Grrrr! ¡Vamos Cua**o peor en tu corte conchetumare! ¡Que caigo en los ojos! Todo el mundo lo sabe, Panchita. La gente te quiere muchísimo, de verdad te quiere muchísimo. Pero la gente lo que quiere saber si es verdad que le pegaste a la bocha porque hoy día andaba con el culo, un cachete arriba y el otro abajo. No, no, no voy a hablar de eso. ¿No? No, no es necesario. ¿No le quieres a la tribuna? No, es que no es necesario, para mí no es necesario. ¿El programa de verdad terminó? Yo no estoy hablando del programa, estoy hablando de su vida personal, de su vida. ¿Murió la botón? Murió, sabéis que estaba tan mala pobrecita el otro día. Me llamó para que le llevara un poquito de marihuana para embolsar la vida. Es que le llevo un queque, po. Panchita, me estás hablando en serio, es que murió. No sé, no puedo decir que no tomara un poco. No, no, no. La Cassandra yo pensé que se iba a quebrar en un momento, Pancho de tu madre. Está flaquita. Está flaquita, pero hoy siempre ha sido flaca esa baraca. Está más flaca de que se está inyectando esas cosas que... Ay, yo creo que está flaca por chupar hoyo. ¿Qué obra es activa? ¡Activísima! Le gusta hasta chupar el ojo, por el coto. Se lo todavía me dijo y yo le dije no, no me voy a hacer eso. O sea, ni tampoco, yo nunca lo he hecho ni me lo han hecho. No, no, no hay algo que a mí me guste. ¡No! A mí me guste. ¡Público presente! ¡A mí me gustan las cosas! ¿Usted cree que la Panchita en su vida no ha sido activa? En la de Sandría Facur estaba así... ¡Mijita! Era una sonajera de tripa, poto, condiloma, silicona, revuelto. Y el olor. Mira, era olor... Mira, por favor. Olor... Era un olor a... Penicilina... Con hongos... ¡Ay! Afroamericanos. Una hediondez, mamá. Pero era peor que mi hoyo. Era peor... ¡Oh, no! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Pero Dios mío! Cuídense de la guatita, chiquita. Me dio calor, caballero. Sí, porque hay un olor, perrita, que no se saca. ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! Hoy voy a centrar un poquito de aire. Hueona, la catiusca es como esos desagües de casa antigua conchetumare. ¡Oye! Con eso es lo que gana la hueona. ¡Oye! Y la altima que ahora tiene un puesto de CD en la feria. ¡No! Y el marido vende zapatillas, porque la catiusca llegaron en un flight a su casa, les dio 37 monos, por... ¡¿Qué fue?! ¡Mono! ¡Mono conchetumare! ¡Mono conchetumare! Y el hombre ganado como 50 par de zapatillas. Lo único rescatable de la catiusca... Y por favor, póngame en primer plano, aunque se me note la arruga. De verdad, la única, decente y buena moza señora, es la hermana de la catiusca. ¡Qué de reja! ¡La conchetumare que trabaja en Mc Donald! ¡No hay nada que decir de ella! Pero Catiusca vos eras hija adoptada, perrita. ¡Oye! Mira, y la encima, la única que puede recujitar el moco es la Angie, porque tiene esta uña niña... ¡Eh! Lo saca engancha, weona, el moco cuelga y la hace así, mira... ¡Ay, ¿y tú crees?! ¡Sácalo! ¡Ay, ¿y tú crees que las mujeres ocupan esas uñas?! ¡Para rascarse el cholo cuando tienen sándabos, weona! ¡Bienvenido mujeres con esas uñas! ¡Pero esas mujeres! ¡Enlazado! ¡Esa mujer, maraca, bonilla! Comó, bueno, ya hay que cerrarlo y la catiusca no está, el mal olor se fue. ¡Jajaja! ¡Oye! Mira, yo te digo algo, ella dice, ¿vos podrías un asado con esas uñas? ¿Sí? ¿Y cómo acasar carnes conchetumare? ¿Como las leonas, po? Osta y pa los quesos, así como, ¡pah! su 5, al tiro. ¡Jajaja! ¡Para la aceituna! ¡Para la aceituna! Si tuvíamos que hacer rostro de algún local, teníamos que ser usted de la Polácia, Yo podría ser la tonka por almacenes París y usted, ¿vos te crees la catapulita? Yo conchetumare No, bueno, yo soy la señora El Sergio Rago, la Nicol Y como la Nicol no ha hecho ninguna propaganda de nada de una catapulita ¿Con qué me pego? ¡Qué bien! ¡Más sobranquero! Oye, ven Andy Le exigimos a la producción que por favor ponga a Catapulito Sonríe Y ahora ponga a Angie María Isidora Newman, la semana pasada te dije que cantaste estupendo Pero hoy tu monólogo no me hizo reír nada, nada, nada Te falta, te falta vivir Ahora que estoy acá con María Isidora Newman Yo voy a recrear lo que realmente pasó Mira, eh... Tú estabas maquillando Te estabas maquillando y yo voy a decir cómo fue ¡Pam! Eso es para que no te metas nunca más conmigo Me escuchaste, agradece que solamente fue un cachetazo Porque si no, ay, no sé qué te hubiera hecho Ya, mira, vamos a intercambiar los papeles y yo voy a ser tú Conmigo no, no oses de hablar de mi persona y de mi vida privada ¿Ok? ¿Y qué te metís conmigo, Shushetumare? ¿Acaso crees que yo porque soy de provincia? ¿Me venía a tratar así? ¡Hueona, yo soy de Iquique, Shushetumare! ¡De Iquique de allá! Agradece que no estoy en Iquique Si no, te tomo y te hundo ahí donde está la boya del combate naval de Iquique Ahí donde está la esmeralda, te hundo, Shushetumare Porque nadie me venía a pasar por delante de mí todo porque soy de Iquique ¡Soy de Iquique, po! ¡Iquique, tierra de campeones! ¡Y agradece porque soy de Iquique, Shushetumare! ¿Qué te has creído, ah? ¿Qué te has creído, ah? Que yo porque soy de provincia, porque soy de Iquique ¡Eso! ¡Eso es lo que tenía que haber hecho, Juliá! ¡Eso, eso! Pero lo importante que hay que hacerlo sin violencia para que no seamos más víctimas del femicidio porque ella sólo quiere no ser Nilo Mi Nada es una persona que nadie la conoce que simplemente ha pasado este reality sin penas ni glorias es para que tú te hagas conocida porque de estupenda no tienes nada la estupenda que es la Arianda Zodi ella si es estupenda pero tu eres una copia pobre de toda la transformista porque todo lo que tu hablaste en el stand up fueran copias de la Pony Macari de la Archie Grace y de la Crystal Santander así que eres una mala copia fea y sobre todo tienes un olor a caballo muerto por ende, mi nominada es ¡Micaela!